Con la bicicleta, hoy, 147.000 kilómetros y 70 países. Todos en Europa, tres años, y después, y en el norte de África, después en Asia, muy países en Asia, y Australia, y regresar a Asia, y después en Asia, un avión por Nueva York. Y tres años, norte de América, y después, norte es Estados Unidos, Canadá, México, después Belize, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y un barco por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Chile por toda la costa, por, no, sí, solo Osorno, Osorno, Bariloche, el norte de la Patagonia, porque este en julio, junio, junio, invierno, y mucho frío, no posible más sur. Son de Bariloche a la costa de Argentina, a Las Grutas, la ruta del desierto, y norte es Bahía Blanca, Mar del Plata, Buenos Aires, y arriba a Uruguay, frébentos, y Uruguay, la costa, Mercedes, Dolores, Colonia, Montevideo, Punta del Este, Punta del Diablo, Chuy, y de Chuy, interior de Uruguay, Las Cano, Aiguá, Minas, Durazno, Pesandú, Salto, y Nao, Argentina, por, después, mañana, Federación, Federación, Mercedes, Corrientes, y Corrientes, Paraguay, Asunción, y de Asunción, regresar, interior de Paraguay, por Iguazú, y de Iguazú, Brasil, y norte de Brasil, río Recife, y quizás de Recife, un avión, por Moscú, Rusia, y regresar de Moscú a París. Alors, a la final, terminar a octobre o novembre de 2020, un año más, y después, quizás, un año a la Francia, por preparar otro viaje, pero no con una bicicleta, con un pequeño van, like Volkswagen Combi, un pequeño van, diferente viare.